Ninguna sola duda, ¿irá a la velabra con Chelao o no? Puta, ojalá. No, ¿verdad, po? Ojalá. Yo estoy disponible en 100%. De una. Sí, hijo. ¿Entre y hay con tu diablo, no? No, con otra canción. El que todos piden X5. Sí, con X5. Esa es la que piden, sí, con la que piden. Pero rígido la piden. Yo nunca había tenido un tema de lanzamiento con disquera, porque yo sigo independiente, pues, mano. Yo soy independiente todavía, pues, no he firmado con disquera. Bueno, ahora todos los países quieren meterse a Chile, quieren tener nuestro público. ¿Cuándo tenés pensado en hacer como... Capulicano, Moistar, Teatro Coliseo. Este año, sí o sí, quiero hacer mi caupo. Capulicano, bueno, sí o sí. Sí, sí o sí, no quiero pasar de este año. Me compré la cuchilla X5, pasaje para España, vámosle 6-5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Vamos Calmar, capítulo número 6. Así es, Jaime. Hoy estamos súper felices, contentos por la recepción de la gente a través de Spotify, que comenzamos este año. Estamos en YouTube también, bueno, en TikTok. Los extractos que subimos, lo que va pasando acá. Y gracias a todos por la buena onda también al recibir la mansión de Vamos Calmar. Claro, y por eso también queremos agradecer a Escudo Hecha con Carácter, que ha estado del minuto cero con nosotros en este nuevo proyecto. Se puso la camiseta. Tienes tres. Porque hay muchas publicidades que de repente marcas que no se las juegan. Y se puso la camiseta. Acá de una. Y con esto, un artista con carácter que hoy nos visita acá en este estudio de Vamos a Calmarnos. Ha estado con nosotros en el carpool. Sí, así que debole la bienvenida a Itán, New York. Millonario con plata sucia, las jordas limpias y las manos sucias más... Buenas, buenas, family. ¿Cómo estás? Aquí andamos en la mansión de Vamos a Calmarnos. Lo ha ido bien, lo ha ido bien. Con Flow New York. Sí, sí. Muy bien. Sí. Está buena la mansión, está buena la mansión. Está bonito, un proyecto que va creciendo a poco, así que estamos contentos. ¿Cómo te ha ido? Bien, hermano, y estamos dándole como siempre, trabajando, haciendo cositas. Venimos bien. Este año queríamos darle con el énfasis, pero abrigido. Bueno, oye, ¿para qué no tenéis la cadena o la de Flow New York? Esta sí, pero era otra. Ah, ¿era otra? Ah, por eso. Ahora hay más. Bueno, está filete, ¿eh? Estabas facturando igual. Estabas facturando. Estabas facturando, hasta en la muñeca. Igual que vamos a calmar. Oye, pero ¿estáis contentos hoy en día? Sí, hermano, contento, sí, contento. Y dándole, hermano, tratando de seguir revolucionando como artista y seguir dándole lo mejor de mí, hermano. Matiamente, un tema que está sonando muchísimo en TikTok. Pronto ya va a salir. ¿Cómo nació este tema con ACA? Hermano, con el ACA igual veníamos hablando que juntarnos, juntarnos. Y hasta que se dio, nos juntamos y dijimos, ya, hermano mío. Primero queríamos hacer como una guar romántica, así como tratar de hacer como algo más comercial. Claro, como su carro, su reggaetón más piola. Pero dijimos, dijimos, hermano, ahí que la gente, lo que va a esperar realmente de dos, de nosotros dos, que somos los chanteadores brígidos, que llevan esperando tanto tiempo un tema de nosotros dos, van a esperar algo así. De lo que nosotros sabíamos hacer, pues, caché. Bueno. O sea, ahí nos fuimos en esa idea de hacer algo más agresivo y más. Oye, ¿quién tuvo la iniciativa ahí de hablar quién a quién? Bueno, con el ACA, la primera vez que hablamos fue en la Breche. En la Breche, y ahí habían su atado de antes, que ahora ya se arreglaron y todo. Y a veces, igual va creciendo con la gente, que la gente dice algo que ya no es real y que se mete en páginas de barro y todo. Sí, pues, de repente se mete, pero no, gracias a Dios, hermano, ahora todo se arregló bien y todo arreglado. Y lo bueno que va a salir un tema que ya está pegado, caché. Igual, todo esto gracias a la importancia de las plataformas digitales, caché, gracias ya a TikTok. Ya, antes que salga, ya está explotado. Es buena esa jugada marketing igual. Sí, hermano. Es como la más certera yo encuentro. ¿Sí o no? Sí, que salga el tema ya pegado, güey. Porque la gente ya lo está esperando, ya hizo sus TikToks, sus videos, sus frases, no sé, lo que quieran. Y entonces ya cuando sale el tema ya lo esperan, pues. Lo esperan, pues, sí, güey. Como me pasó con el Tu Diablo igual, güey. Ajá, sí, güey. Así mismo, vamos por ahí. Oye, el Tu Diablo de Remix, ¿por qué demoró un tiempo desde que se grabó? Hermano, fue más por problemas de disquera, de fecha. Es muy güey, hace un remix como grande y que esté metido en las disqueras y todo. Igual es güey, hermano. Por ejemplo, los artistas tienen también sus lanzamientos. Claro, su orden de fecha. Su orden. A lo mejor tienen lanzamientos cercanos, caché. O con artistas también de la escena. Entonces, por ahí se fue corriendo el lanzamiento. Sí, entre que todo firme, que los manas. Claro, que todo firme. Sí, güey. Sí, güey. Porque Braille en el Carpool de Magalmano, justamente, él confirmó que iba a estar. Pero después pasó mucho tiempo para... Sí, güey. Pasó harto. Hasta que... Pasó harto. Lo que pasa es que Braille tenía justo un lanzamiento con otro artista chileno. Entonces, como era el lanzamiento de él, obviamente le van a dar más importancia al de él. Pero todo viene, hermano. Son cosas que uno debería tener en mente, pero como uno está... Yo nunca había tenido un tema de lanzamiento con disquera, porque yo sigo independiente. Yo soy independiente todavía. Bueno, he firmado con disquera. He firmado solo distribución, pero sigo yo siendo independiente. Claro, y este es el tema de la más grande con Remy, juntada a distintas personas. Sí, güey. Y que Universal y que Watt. Sí, güey. Y al final todos se tiran la pelota. Sí, güey. Al final es una competencia igual, hermano. Entonces... A ver, igual lo que he escuchado muchas veces de los artistas de afuera y todo, de PDR, es que muchas veces cuando se enemistan a algunos artistas es netamente por temas de los discos, de la disquera que hacen problemas o que bloquean, no sé, la salida de un tema. Sí, pues de repente sí, hermano. Uno piensa que no, son expresas y son este, pero todo tiene su competencia igual, hermano. Sí, güey. ¿Y a raíz de esto entraría en un sello musical? De puta, hermano. Igual no, yo creo que... O sea, o igual sí, pero costaría, tenés que trabajar así, pero brígido. Todo legalmente, pues todo con sus padres. Sí, güey. Claro, porque hay como dos tipos de firmas, ¿cachai? Que la primera que firmás es cuando todavía no te conoce nadie, ¿eh? Y te amarra. Y te amarra. Y la otra cuando estés posicionado como tú estás ahora. Ah, claro, ahí cambia, pues. Cambia. Igual podías usarlo como otro negocio. Sí, pues, otro negocio. Y también podías usarlo más a tu favor que cuando no tenés tanto número, no tenés tanto... Sí, ¿no? Porque acá ya llegabas establecido también. Claro, llegabas más establecido. Con palos pegados. Podías exigir tus cosas más que cuando estás recién empezando igual, pues. Sí, cambia mucho. Igual lo bueno es que hoy en día, claro, no necesitas necesariamente una disquera como para sonar en algún lado o algo. Sí, güey. Porque están las plataformas digitales, por diferencia de 10, 15 años, que para entrar en una radio tenías que estar con un sello, que el sello tenía sus jugadas con la radio y todo. Para que te diera la entrada, sí, güey, hermano. No, ahora está más, por decirlo así, el camino más hecho. Igual para nosotros, en ese sentido de no tener que estar con un sello, no tener que estar con, a lo mejor, algún sello de acá. A lo mejor no uno grande, uno de Chile, puede ser que hay sello chileno o de afuera, ¿no? Podía ahora uno mismo, pues, por decirlo así, podría llegar, tratar de distribuir bien, que es lo que yo siempre trato de decirle a los cabos que están empezando, que traten de buscar su distribución. Sí, güey. La distribución bien y de ahí todos los demás podemos hacerlo nosotros. Sí, güey, de todas maneras, güey. Es difícil después. Lo hemos hecho, güey. Sí, güey. Es difícil después de lanzar Tu Diablo y Tu Diablo Remix, que fue un palo y sigue haciendo un palo, ¿cachai? Que se pegó muchísimo también en TikTok y en las plataformas y en distintos países. Como después volver a sacar otro tema y que tenga como ese mismo power. ¿Cómo lo haces como para eso? Mentalmente. Sí, mentalmente es difícil igual, pues, hermano. Mentalmente es difícil. Y, bueno, en el trabajo también es difícil tratar de pegar un otro hit después de haber sacado un hit así tan brígido, güey. Hermano, traté de hacer lo mismo como con el Tu Diablo, tratar de buscar una parte que fuera así pegajosa, tratar de meterlo al TikTok, tratar de que tuviera el mismo énfasis que el Tu Diablo, ¿cachai? Que fuera una parte que se pegara así brígido, más que nada, pues, hermano, eso. Y mentalmente es difícil igual, güey. ¿Cómo se trabaja? Es igual porque, claro, me imagino que, no sé, todos los que pegan un tema se hacen un hit. Me imagino que deben pensar que los próximos que vienen también pueden ser un hit, pero quizás bajan después de subir un nuevo. Claro, quizás bajan. Ahí tenés que trabajar tú mentalmente, pues, saber que el negocio es así, saber que a lo mejor el pegaje un palo y el siguiente a lo mejor ni siquiera lo van a escuchar y puede pasar, hermano, y a todos les pasa, güey. Les pasa hasta a todos. Yo creo que de los chilenos a todos nos pasa, hermano. Es difícil manejar. No sé cómo poder decir, tratar de no... ¿Pero no te frustra ahí ahí? Sí, por hermano. Todos los artistas yo creo que nos frustramos un poco dentro de así, de decir, pensar todo lo malo, por hermano. Uno siempre tiene eso de pensar lo peor siempre, chico. Pero hay que tratar de no, de mirar para atrás, ver lo que hay logrado. Puede decir, ya he pegado este y este. A lo mejor el siguiente no va a ser, a lo mejor el siguiente tampoco, pero a lo mejor el tercero, el cuarto, el quinto sí va a ser. Oye, de esa explosión de tu diablo internacional, ¿te hablaron algunos otros artistas para sumarse al remix, así como de afuera? De afuera, de afuera, no, hermano mío. Solo el Bray. Sí. O sea, con Bray hicimos lacones, pero de afuera sí que me hayan hablado a mí, ¿no? Ya, pero que quizás trataron de hacer un junto, tal vez con otros artistas. Sí, bueno, si se abrieron puertas, hermano, de allá, de México, igual se abrieron altas puertas, de PR, igual se abrieron altas puertas. Bueno. Así que eso lo estamos tratando de cerrarlo todo ahora este año, hermano. Bueno, bacán. Todas las cosas que tu diablo, que ese tema, todas las puertas que nos abrió, ya este año las vamos a concretar todas. Oye, Itan, todos disfrutamos un remix. Por nosotros, bueno, bacán que saquen más remix y todo, pero es muy complejo el trabajo previo a hacer un remix, llamar a cada uno, explicarle, no sé, decirle, bueno, consúmate, que pides, que no quédese, etcétera. Yo creo que hacer una canción con varios artistas es difícil, ya es difícil, ¿caché? Hacer un remix a lo mejor puede ser un poco no tan, porque ya está como el concepto, ya está todo hecho, ¿caché? Pero así es complicado por los horarios, todos tenemos nuestras cosas que hacer, todos tenemos nuestros tiempos, a lo mejor un día uno puede, el otro no, ¿caché? Algunos llegan tarde, otros que no. Claro que nos va a pasar igual con los artistas de afuera que igual nos dicen, pues como que ellos siempre, como la mayoría, como que llega la hora, ¿caché? Como que tienen otro modelo igual de trabajo, ¿no? Sí, jevi. Sí, pues yo creo que sí, hermano. Yo creo que lo que le va dando la carrera a uno igual, eso hermano, de ser puntual y todo eso, te va ayudando a hacer como tu carrera, te ayuda a caleta, ¿caché, po? Pero acá los chilenos, puta, son más desordenados, igual yo me incluyo igual, hermano. No, pero hoy día llegaste puntual. Hoy día llegué puntual, me desperté tempranito. Me llamó la atención, y es que a la una ya puede que llegar a las dos. ¿Cómo crees que está la industria hoy en día acá en Chile? Yo la veo bien, hermano mío. ¿Sí? Yo la veo bien y la veo cada vez más. Sí, agresivo, imagínate vos, mira, mamá. Empezaron ustedes haciendo carpool en un auto, después ya está en la macerati. Sí, vos. Sí, vos, vamos, todos creciendo, hermano, es bacán verlo así, vos. Los artistas ya cada vez salen y explotan más rápido, casi. Todo está funcionando mejor, hermano. Yo siento que igual ha sido una sumatoria como para todos, como decís tú, desde los artistas, los management, los medios, las máquinas, las niñas que son bailarinas, los visuales, los maquillajes, todo, hermano, todo ha crecido. Sí, vos. Y todo va subiendo el nivel cada vez más, pues, hermano, y así tiene que mantenerse subiendo, evolucionando y subiendo el nivel. Sí, yo dije igual como Chile se ha posicionado también en el mundo, porque ahora todos los ojos están puestos acá y eso de arriba igual para la música, hermano. Sí, sí, hermano, ahora todos los países quieren meterse a Chile, quieren tener nuestro público. Lo que yo veo, hermano, es que siempre tuvieron nuestro público, todos los puertorriqueños, los mexicanos, todos los que hicieron música tenían nuestro público y ahora nuestro público está pendiente de nosotros, al mismo chileno. Entonces, yo creo que con eso ya todos los demás países ya tienen que meterse con los artistas chilenos para poder recuperar, o sea, no sé si recuperar, si igual los chilenos siguen recuperando, pero su enfoque principal está en el chileno. Oye, pero es loco y rico a la vez que, por ejemplo, antes, claro, por los chilenos, no sé, comprábamos una entrada para ir a un show de un puertorriqueño, lo llenábamos y hoy en día vemos lo que ha pasado con los movistas, con los cabros, el mismo festival de Viñalmar, el estadio con Sister, bacán, po. Bacán, po, hermano, bacán, si antes llegaban de afuera los llevan la plata a todos los culiados. Sí, po. Y antes solo los llevaban a una disco, nada más, a los chilenos. De repente, ahora, por ejemplo, hermano, hemos conversado esto con mi equipo, con mi cabrón, que antes, por ejemplo, eran artistas que ni siquiera estaban pegados, pegados, pegados. Sí, po. Era como que te vendían el humo del artista pegado de Puerto Rico. Sí, po. Acá yo no lo iba a ver porque lo callaba, lo escuchaba a lo mejor. Y se llenaba. Y se llenaba, la boca. Literal, po. Y se venía vacío. Como que te vendían como la película de... Pero ahora no, ahora acá no estamos vendiendo ni una película, po, hermano. De verdad está pasando lo que está pasando, po. De verdad los cabros están llenando los movistas, po. Sí, po. Y esto de hacer... Sin vender el humo de artistas pegados. No, pues y es real, po. Y hacer esto de los Listen Party como la escuchas también del System, lo que está haciendo Pablo ahora también en Movistar, igual lo encuentro las rajas, po. Acá, po, aunque la gente está sumándose a esas cosas, pues está comprando, tí, que está haciendo que el mismo género también vaya avanzando, po. Porque hace un año, hace un año yo creo, o dos años, un Listen Party que se llenara o un Movistar de una escucha. No, pues. No, pues. No. Y menos en un Movistar así gigante, po. Sí, po. Y eso lo abre las puertas a todos los que venimos para atrás, po. Sí, po. Y tú, ¿cuándo tenés pensado en hacer como... Un Capulicano, un Movistar, un Movistar, un Teatro Coliseo. Este año sí o sí quiero hacer mi caupo. Capulicano, bueno. Sí o sí. Sí, sí o sí no quiero pasar de este año. Bueno. Oye, pero ¿cómo te gustaría que sea como el formato de Capulicano? Como eh... No sé, va a ser como, va a ir a tener invitado igual, trapo, reggaetón. No, es que como soy yo, hermano, yo siempre he tratado de mezclar el reggaetón, el trap, caché, y tratar de hacer algo novedoso, pues con el escenario, ahí teníamos algo mensado, no podemos decir lo que fue rescatar realidad. Sí, para que sea sorpresa, po. Ya, pero entonces se viene igual algo muy bueno. Sí, se viene su caupo, pero bacano. Bueno, porque igual es importante ir como marcando eso ahí, ir paso a paso también. Sí, ir paso a paso igual, po. Sí, sin apurar. Porque de a poquito, desde el caupo pasa ahí un Movistar, el Movistar, caché, y pasa ahí a otro lado, caché, y como que igual es bacán. Igual ahí vais saliendo como... Disfrutar el proceso. Sí, po. Sí. Ese proceso igual debe ser bacano, ¿no? Es bacán, hermano, es bacán. Cuando pegáis una canción, así un show grande, así gira. De pana. Y, por ejemplo, Festival de Viña, ¿te gustaría? Sí, me gustaría, hermano, pero no lo veo algo así como tan... No te quita la nada. ¿Sabés qué es lo que no me gusta? Que es todo muy, como muy... A ver, que tenís que ir, estar ahí para la entrevista, que después tenís que... Todo muy tenís que estar bien, caché, y eso es como muy... Estás estructurado, así, sí, demasiado. Demasiado, caché. Es que al final hay un problema de televisión, pudo. Claro. Pero no sería bacán poder estar ahí, hermano. Sí, pues, y si estáis de jurado, estáis todas las noches. Claro. Y tenís que estar todas las noches, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. Porque lamentablemente a los chilenos que han ido, o sea, no sé si lamentable, pero... Pero uno de los exigentes es como, bueno, tenís que estar de jurado. Sí, hijo. Y cantante. Creo que al Citer le vieron cualquier... Sí, hijo. Creo que estuvo sacando sus fotos todo el rato. Igual para ese lado. Igual baja, hijo. Bacán estar en el Festival de Viña y todo, pero que tengáis que ir igual como jurado. Que sea como una obligación, quizá, una exigencia de ser jurado, igual fome, pero, claro, tenés que estar todas las noches, po. Te puede ir a resfriar para el día de tu noche, quizá. Sí, hijo. Igual hace frío en Viña en la noche, y abiertos. Aparte de abiertos, sí, po. No, pero marca y un hito, pero... Sí, sí, y aparte de tu familia, todo, caché. Claro, cantante en el Festival de Viña, una guaya que era como casi imposible. Y una guaya histórica que en la vida de chico, quizás, caché, como que tu familia es una tradición, entonces igual es... Es como tradición, es bacán, como marcar eso y todo. No, de marcarlo sería una guaya, pero un sueño, yo creo, hermano mío. ¿Pero sentís que es tu momento ahora o te gustaría que fuera más adelante? Ahora no, yo creo que no es el momento. Ahora, ahora no. Pero más adelante yo creo que sí. Hacemos una pequeña pausa porque este capítulo está lleno de carácter. Así es, porque tiene mucho carácter y mucho flow, flow de New York como Ethan, así que es un capítulo que merece y que tiene, como decías tú, demasiado carácter. Carácter como las cervezas escudo, hechas con carácter en sus versiones Silver Layer y también sin filtrar, que las deberías probar porque están muy buenas y nos llenan de energía en cada sesión. Así es, así que le damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy, como los capítulos anteriores a Cerveza Escudo, hecha con carácter, así que gracias por ponérsela a 10. Eso. Así que continuamos con... Oye, ¿y este año tenéis pensado sacar algún EP, algún álbum? Sí, hermano, queríamos hacer su álbum de reggaetón. O ya el año pasado saqué su álbum de trap, este año queríamos sacar su álbum de reggaetón. Solo reggaetón. Sí, solo reggaetón. Y aparte también otro de trap. Buena. Y van a ser como de 6 temas, 10 temas. Sí, yo creo que 6, 7 temas. Buena. Sí. Oye, ¿y estáis igual de acuerdo como por ejemplo cuando... Porque ahora quizás no todas las cosas que salen con videoclips, porque igual la impresión es alta. Es harto. ¿Cómo se llama cuando lo hacen con...? ¿Liric? Sí, como Liric, pero con una imagen solamente. Ah, como con... Visual. Visualizer. Eso, Visualizer. ¿Te gusta también ese formato así o no? Sí, me gusta, me gusta. Yo creo que para este álbum vamos a hacer algo así. Bueno. Algunos 2 o 3 con video y lo demás... Visualizer. Visualizer. ¿Y ahí qué artistas podrían estar en esos álbumes? Eh, reggaetón. ¿Eh? Sí, ahí está. Tengo sus temas armados ya. Tengo uno para el Pablo, uno para el Marciano. Buena. Sí. ¿Y de afuera alguna cosa igual? Sí, pues de afuera igual. Pues de afuera, para reggaetón. O da creo... ¿Pero hay algún nombrecito? No se va a hablar mucho. El que puedo hablar para afuera sí que tengo... Pero en trap con el C-Dobleta. Ya, bueno. El que está dándole su corta. Sí, bueno. ¿Y ese cuándo viene más o menos? Ese viene después de Matiamante. Ah, bueno. No puedo darle fecha, pero viene después. Pero viene, pues. Viene después. Ese es mi siguiente. Viene Matiamante y viene ese Lanzan. Buena. Oye, ¿y está con la Paloma igual? ¿Cómo nació y todo? Dosis. Hermano, hablando por Instagram. Me habló y me dijo, oye, hola, ¿ahí tan pasa? ¿Sabés que tengo este tema? ¿Qué ritmo? No, yo dije, me hago corte, po. Sí, igual, bacán. Sí, po. Una de las figuras femeninas de... Lígido, mundial, po. Sí, igual. Y nació así, terrible orgánico, hermano. A la gente igual le gustó Caleta. ¿Eh? Cachai, entonces. Pero es mejor cuando nací como orgánico, po. Sí. Y ahí nos juntamos en el estudio. Y ese día no pude grabar. Yo andaba con un problema, no podía grabar. Pero fui igual para allá y le dije a conocerla igual. Y Paloma le dije, pucha, mira, no puedo grabar ahora. Pero en una semana más voy a estar ready para poder grabar, cachai. Y ahí me dijo que sí, todo bien, y después grabé y nítido. Bacán. Buena onda. Sí, buena onda. Todo así orgánico, hermano mío. ¿Y otra mujer que te gustaría colaborar? Eh, otra mujer. Hay una que está saliendo ahora, que es la Müller. Ya. Que está haciendo, la he visto que está... ¿Esta está con la cebra? Sí, está con la cebra. Sí, está con la cebra. Le está dando su... Me gusta su música y el estilo que está trayendo. Bueno, creo que es algo fresco que no estaba antes, cachai. No, po. Sí, po. Igual hace falta... Con la loya, el tío. Igual sacamos el tema de otra vez, po. Tiene buen flow la loya, el tío. Sí, sí, sí. Y otro artista quizá emergente que se la diga, así como... Otro emergente. ¿Alguno que esté escuchando algo como... Que esté como en el radar. Para que la gente igual lo empiece a escuchar. Puta, que no es emergente, que ya lleva su rato el Draco, bueno. Draco Mafia. Sí. A él, hay un loquito igual que está trabajando harto con el Vlopa, que lo conocí el otro día igual, que se llama L, LX, LX. Ya. También que está dándole su fuerte brígido. ¿Quién más viene por ahí? Si vienen varios, Juan. Pero ahora no se nos acuerda mucho. El Draco, bueno, el Draco Mafia. He encontrado que es muy buena seguridad, hermano mío. Me acuerdo que cuando volvamos Carpool con él, Juan, la electricidad no le hacía nada. No, no. ¿Te acuerdas ahí? Está llamando el Roca. ¿No le hacía, no la electricidad? No, no. Es la corriente. Es la corriente. Es la corriente. No, no, no te va a hacer nada. ¿Qué crees que ahí pasa con Draco? Igual tiene su público, pero, pero, ¿qué crees que falta como para? Yo creo que más ser, sí, infravalorado igual y yo creo que falta más, hermano, yo creo que agarrarle la mano al TikTok, que eso es lo que yo encuentro que ahora el negocio está muy metido en el TikTok, caché. Igual hay que, como sacarle el acertijo al TikTok. Oye, pero, por ejemplo, como ya hablábamos con el Aqua, quizás de repente a algunos no le meten tanto TikTok porque siente, no sé, que sale a ridiculizar o, puta, de repente es como muy de calle y siente que, claro, no, porque el TikTok no puede ser puesto. Hermano, yo, imagínate que hay un TikTok que está viral que es el del Yochimi que dice, puta, droga, sexto. Entonces, es como pillarle el, el, el acertijo nomás, hermano. Sí, hijo. Ya no, hay esa guada de que el TikTok tiene que ser fresa o tiene que ser bailando. No, claro. Ahora hay otra guada que, caleta, 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 o con un movimiento así, por ejemplo, el del más diamante, así, quiero más, ya más. Sí, hijo. ¿Cachai? Y no tenéis que bailar ni hacer nada, o cualquiera lo puede hacer. Sí, igual. Y es como pillarle el acertijo. Pueden ser pasos simples, ¿cachai? Sí, o Arcángel cuando hace, lo están llamando. Lo están llamando. Sí, o cachai, igual son. Caleta. Yo siento que igual los que son más simples hoy en día en baile, como que pega más, güey. Porque piensan en los buenos que no bailan, como nosotros que no bailamos. Sí, por ejemplo, como con el tu diablo, porque no sé yo. Sí, eso fue a simple. Pero es fácil, pues, si puedo hacerlo yo, que soy ultra tieso, güey. Y nosotros igual. ¿Y pero que hay tu baile? El de Homero Simpson. Oye, pero no hay pensado en cómo tomar clases de baile, por ejemplo. Nosotros una vez pensamos, porque bailamos mal, pues. Hablamos con los Power y dijimos, güey, como estábamos animando eventos y todo. De repente, puh. Hagamos un baile, güey. A pesar no lo hicimos, pero. Pero bueno. Quedó la conversación. Igual sentimos que Gafé igual complementa, en el caso de usted, igual complementa su carrera, cachai, para los shows, güey. Caleta. He pensado primero en tomar clases de canto. Ya, ya, ya. Porque no sé cantar. Y ahí después, yo creo que ver. ¿De baile? Sí, sí. Aparte, güey, o sea, he hablado con varios que cuando bailan, o sea, canta y bailan, igual te desgaste el doble, güey. Tenés que tener una buena respiración. Hay que tener, sí, güey. Esa guay yo no tengo, güey. Ahora voy a empezar a tomar esas clases de cómo respirar y va. Sí, o sea, eso creo que es lo que te hace falta como en el canto, como las técnicas. Claro, la técnica de respirar, de poder sacar la voz así. Porque nosotros, bueno, no sabíamos cantar, güey. Venimos de otra guana que ver, güey. Sí, güey. No fuimos a una escuela de canto. No fuimos a la universidad. Pero eso, ¿tú crees que se ve ya en el momento que estáis en un show? Sí, yo creo que se nota igual. Como cuando, ¿quién tiene técnicas? Claro, ¿quién tiene técnicas? Al grabar en el estudio igual, caché, se nota igual los que saben respirar, los que saben... Sí, güey. Oye, ¿te demoráis mucho de repente en grabar en un estudio, por ejemplo, una canción? Que ya la ya hay lista así como escrita, directa. Ahí menos yo creo, pero yo igual me tomo mi tiempo, sí, me demoro. Pero no soy como de esos que en un día... O sea, si pudiera hacerlo, lo haría. Ah, ya va, claro. No me sale así como, por ejemplo, de hacer tres temas en una noche o cuatro temas. No. Oye, ¿y quién crees que es el más disciplinado, quizás, del género urbano chileno, el más mateo, el que quizás es como más ordenado con todo? Al que he visto que viene así el más ordenado, al Pailita, güey. Ya, ¿Pailita? Sí, el Pailita yo lo he visto y lo encuentro que es el que más así disciplinado con todo. Gran valor Pailita, güey. Lo he visto en los videos, lo he visto en los ensayos y diez horas ensayando y todo. Claro, como que igual... Con el show y todo. Sí, bueno, se presenta con banda también en algún show. Y yo encuentro que esa guá te da el plus, mano, yo. Yo creo que esa guá te da, pero casi la mayoría de las cosas... Como que marcaré la diferencia. Sí, ser así es disciplinado, yo creo que sí. Yo no soy tan disciplinado... Pero cuesta ser disciplinado. Sí, hermano, es que para ser disciplinado tenés que trabajar, tenés que levantarte a la hora, tenés que llegar a la hora, tenés que trabajar las horas que son... Pero interfiere el equipo de trabajo igual, ¿o no? Yo creo que sí, hermano mío. Sí. Yo creo que en una carrera de un artista influye mucho el equipo, hermano. Claro. Oye, sí, el Pailita es súper como puntual, organizado, tampoco... Y él es el que dice, no, pues, esto se tiene que hacer así. Sí, pues. Y ahí va, cuando ya el artista es el que marca esa diferencia, yo creo que ya... De hecho, eso es lo que nos explicaba Juliano también, porque afuera eso se da siempre que el... Como que el jefe, entre comillas, por decirlo de alguna manera... No es el manager, es el artista, el artista dirige las cosas y le explica al equipo y el equipo la toma y se hace un proyecto bacán, güey. Bacán, porque así yo encuentro que debería hacer, hermano mío. El artista como cabecilla del equipo, dando la idea, dando lo que sí, lo que no, porque al final él es el que en la música... ¿Cómo se dice? Da su idea... ¿Cómo se dice cuando dais tu...? Es como creativo, ¿no? Como su proyecto. Claro, como tu dais tu proyecto, dais tu... Puta, tiene una palabra, güey. ¿Cuál? Dais tu... ¿Ominión? Tu forma de pensar, tu idea... Claro, como tu idea, tu forma de todo eso. Ya. Tu proyección de tu idea, de tu... Entonces, yo creo que el artista debería hacer eso en todos los ámbitos. Yo por lo menos lo hago en los videos, en la mezcla de la música, en la materialización, en la pista. Trato de yo llevar la idea... ¿Estáis metidos ahí, güey? Claro, me meto en todo para llevarla a que el producto final sea lo que yo quiero, güey. Sí, güey. Claro, porque termina la canción siendo... La sentís tuya de principio a fin. Sí, güey. Termina ahí tú dando la idea del color, de cómo querís que suene, de todo. Claro. Oye, ¿tenía algún lugar en particular donde te desconectáis en el día, por ejemplo? Como salir del personaje de Itan, como tú, en la interna, ¿cachai? Porque, o sea, igual te desconectas de gente, te pide fotos de gente en la calle, ¿cachai? Te están llamando, tú. Es la casa, hermano, yo creo. Es la casita con mi familia. Yo creo que ahí uno se desconecta ya de personas. Pero, ¿cómo es tu forma de desconectarte? O, ¿qué haces en esos momentos, quizás, cuando no estés con el celular, no estés con la música en sí? Hermano, compartir, a mí me llena de estar compartiendo con mi familia, tirando un piquero en la piscina, probando un asado. Ya. Conversar con mi familia igual, porque uno igual está harto tiempo afuera, harto tiempo saliendo, ¿cachai? Sí, entonces, eso más que nada, hermano, como tiempo libre de amor, así, de sentirte así como uno más, porque igual aburre estar en todos lados y en todos lados como que, ah, ¿cachai? Sí, y ser elita en todos lados del cantante. Claro, no en el sentido de que te pidan fotos ni nada, sino que te vean como igual, ¿cachai? Sí, pero hay personas, ¿cachai? Que te vean como igual uno en persona igual, ¿cachai? Entonces, eso es lo que a uno de repente le gusta sentirse, estar en un lugar, en un espacio donde te sentís igual que todos, porque si vas a tomar un vaso de agua no van a estar así mirándote, ¿cachai? ¿Cómo toma un vaso de agua? Sí, ¿cómo toma el vaso de agua? De repente es por el fanatismo y se entiende que a mí, por ejemplo, si yo estuviera con mi cantante favorito también estaría yo creo que así, uh, mira este culiado, lo estoy viendo cómo se toma un vaso de agua, cómo se lo toma así para atrás, ¿no? Pero a uno como artista le gusta estar en lugares donde se siente uno más cómodo y sentirte uno más de no ser el artista, ¿cachai? Igual, o sea, entiendo a la gente obviamente porque, no sé, sobre todo en región, no los ven nunca, ¿cachai? Pero también siento que de repente les falta como esa parte quizás de respeto a las personas como, oye, puta, si estás almorzando, bueno, güey, esperamos que termine de almorzar, ¿cachai? Les pido sus fotitos, sus videos y todo. Hay gente que como que quizás nos ubica en esa... Sí, po. Puta, hermano, a mí personalmente casi siempre la gente me trata así de irle bien. Tiene ese respeto. Tiene ese respeto de decirme, hola ahí tan putas ahí que queríamos sacar una fotito, pero puede ser, sé que estás almorzando, pero vamos a esperar ahí, ya, bacán, le digo yo, sí, hermano, tranquilo, se puede, ¿cachai? Pero la gente conmigo, hermano, nunca me ha llegado así como, oye, ya, págate la foto oye, pero no te pasa con el público cuico, espero que no se molesten, que de repente son más pasados al pico que el normal de uno, cachai, que te lo topa y no tiene una población y que los buenos son respetos así como, oye, hermanito, puta, ¿te molestas? ¿Nos tomamos el fondo? Por lo menos a mí me ha pasado, que yo con amigos de repente decimos cuica y te dicen así como, ay, hermano, ya, vos sacamos una foto y te plantan el celular en la cara, po, bon. De verdad. Como que si tuvieran la autoridad y el derecho de hacerlo, po. ¿Sientes que de repente son más pasados? Sí, sí, de repente sí, que a lo mejor se sienten más superiores, no sé. Puede ser, po. O pueden ser hasta los más fanáticos igual, porque como que... Pero igual de repente se pasan. Sí, sí, igual, pero... Es que va la actitud igual, porque si llegáis, sí, po. Hermano, puede ser que seas una persona muy cuica, como decís tú, y seas más humilde que es una persona que hay de todo igual, hermano. Yo he conocido gente que tiene mucha plata y es así... La raja, po. La raja, po, bueno. Y también gente que tiene mucha plata y es como las hueas, po. Sí, po. Y gente que no tiene mucho, que es de pana también, y hay gente que también no tiene mucho y es que se creen, no sé, que igual les pasa, po. Sí, po. Ah, sí, es verdad. Oye, es final del día, igual, así como alguna reflexión como en ti, como, puta, yo hice esto, no sé, hago check, no sé, quería hacer esto, lo logré, casi colaboré con tal persona. Sí, po, sí. Pero además así como de pensarlo, ¿no? Así como de llegar y lograrlo, va acá. ¿No tenía una pizarra o algo así? No, tengo una pizarra. Nosotros cuando fuimos a la casa de Juliano, en Miami, tenía su... En la pared, tenía como... Sus metas. Sus metas. Sí, así como... Nos llamó Galeta la atención porque tenía una hogar que estaba con check, caché, y otras que eran por cumplir. Y otras que sí había cumplido ya, po. Y la raja porque estaba en la entrada del estudio y yo, no sé si lo podemos contar, pero estaba en la entrada del estudio y como tú entras, y lo veís todos los días, caché, y decir, tengo que cumplir esto, caché, tengo que hacer esto. Debería tener una pizarra, yo creo. Sí, po. Creo que lo tenía escrito en la pared, o en la pizarra no me acuerdo bien. En la pizarra creo que era. Sí. Pero igual te hace un recordatorio como... Claro. Quiero llegar a esto, quiero caminar más. Y he logrado esto también, po. Sí. Y te motiva yo creo. Yo creo que sí. Eso lo hago como mental igual. Ya. Como mentalmente digo, cuando me siento así como decir tú, puta, ahora qué tema voy a pegar, y uno dice, se siente inseguro de repente, ahí hago eso. Pues digo, ya, ¿qué he hecho? Mira para atrás y digo, ya, he hecho esto, 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 he hecho esto. Claro. Y ahí me doy como el énfasis para decir, ya, soy yo, po. Chico. Y en esos momentos quizás cuando estés un poquito más como débil quizás mentalmente o igual te sentís como inseguro, ¿a quién recurres? A mi señora, po. Sí. Sí. Mi compañera me ayuda siempre, le digo, puta, mami, me siento así, o siento esto, o a mi papá, hermano, a mi mamá, siento esto, no sé, y me dicen, pero, po, si mira, mira todo lo que has logrado. Mira todo lo que he hecho. Como que te ayudan. Sí, pues me ayudan a recordar así, quién es uno igual, po, hermano, que uno de repente se siente, hermano, a mí me pasa mucho que soy así súper, como por decirlo, logro algo, y no me siento lo que estoy logrando, caché, y de repente me da rabia porque fome para uno que, po. Pero es porque yo creo que pasan las cosas rápido. Yo creo que pasan rápido y porque uno quiere más siempre, po. Sí, po. De repente eso me pasa mucho que logro cosas y al otro día ya despierto y me siento en cero de nuevo, po, caché. Pero he sabido llevarlo y es como el hambre que tiene uno de tirar para arriba, po, caché. Y se empieza a normalizar igual. Claro, sí, porque de repente que te sentáis mucho en cero igual es fome porque estáis logrando cosas, po. Esas son conversaciones que hemos tenido con mi familia y ahí he llegado así a la conclusión de mirar para atrás, po, mirar todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, todo lo que puedo hacer para adelante, porque de repente uno se siente así como que no, no sé, en el sentido del artista no va a ser nunca muy un tema bueno. Claro. Yo siento eso de repente, po, pero ahí es cuando… Igual es complicado, ¿no? Complicado porque es una guía incierta, po. Y aparte todos lo ven, pero menos tú, po, caché, como que la gente en realidad, tu familia, tus fans, caché, tu equipo de trabajo, todos ven como estos avances, estos lovers, estos picks, pero… De repente uno no se da cuenta. O no los disfrutáis tampoco al mismo. Sí, también, po, no los disfrutáis, po, sí, po. Es brígido. ¿Habéis pensado retirarte en algún momento como de la música? Sí. ¿Y qué te has frenado como para que no la hagas? ¿El hablar con tu familia? Sí, eso mismo. Lo mismo que hoy estamos hablando, hermano. Ya. De mirar para atrás lo que hay logrado. Pero, ¿te acuerdas en el carpool que les conté que un tiempo ese que no pegaba ni un tema, que uno se sienta así bajado, caché? Eso, hermano, el apoyo familiar yo creo que para mí ha sido, pero… Es fundamental del inicio, hermano, del inicio de que partimos en la música. Lo bacán que hoy en día igual siento que… Bueno, hemos hablado con careta de gente que… Igual ha cambiado un poco como el concepto de los papás que los mandan a estudiar primero y después como que la música, porque lo veo como un hobby, hoy en día creo que quizá… Igual ha cambiado un poco eso. Yo creo que si el hijo le explica que quiere ser músico, lo dejan. Lo toman de otra manera, yo creo que igual por los resultados, igual, hermano. Porque ahora sí hay cabros que han podido salir adelante con la música, ¿caché? Antes no, pues, bueno. O sea, cuando yo empecé… Que me acuerde, cuando yo empecé a cantar, ni un artista era millonario. No, pues. Vale. Sí, va, ¿caché? Sí, pero yo creo que sí vamos a llegar a ser los primeros o a que se pueda lograr no ser el primero, pero ser uno de los que… y se pudo, pues, hermano, ¿caché? Y ya mantener una vida estable, cacha, mantener la familia… Estar estable, la familia es… Familia… Es tú, que estés viviendo la música. La familia, eso es… Y tener el carro, tener una casa, güey. Mítido, güey. Me llena eso a mí, ya con eso estoy bien. A más que ser el número uno o ser el… Hacemos un pequeño break con Ethan, New York, acá en este podcast. Así es, porque si tiene mucho flow New York, también debe tener flow también para jugar en uno por beat. Recuerda que en los comentarios destacados, acá abajo, está el enlace con nuestro código CARPOOLVAC. Si te registras por primera vez, vas a tener una bonificación muy importante. Puede ganar hasta 500 lucas por cada vez que te registras con nuestro código, dependiendo cuántas veces apuestas, así que… Buena oferta a… Ya, hoy día miércoles vamos a… A jugar fútbol. Nos vamos a Chile, nos vamos a Deportes, Campeonato Primera División. ¿Cómo está para acá para que veamos? Está este partido. Este partido que el más próximo, hoy día miércoles el más próximo, es el viernes 15. ¿Ya? ¿Quién es? Así que Deportes Iquique con Cobresal. Como nosotros hemos ido a Iquique… Nos quedamos con Iquique. Nos quedamos con Iquique. Pero le daría unas 40 lucitas. No, no me gusta cuando tú apostas ahí a veces, pero el otro día partimos. ¿En serio? Yo iría por 30.000. Ganaríamos el doble de 63.000 pesos. Ya, vamos a ver por 30.000. Por Deportes Iquique. Sí. A veces no hay que arriesgarse mucho, pero la idea es ganar acá o no. Sí. Ya, pues recuerda utilizar nuestro código CARPULVAC. También el enlace está en los comentarios destacados. Así que no te queda más que estar ahí con uno por pi. Ya lo sabes. Volvamos con Ita New York en 3, 2, 1. ¿Pero buscáis ser el número uno? Sí. Es que hermano, no me mata así como… Pero uno lo busca para poder lograrlo. Ajá. En un momento ser el número uno, sí. ¿Y del mundo? También, pues. Porque igual es lo que hablamos recién como de las cosas que uno quiere lograr, como las misiones, pero bueno, igual es ambicioso, quiere ser quizá perfecto en lo que está ahí haciendo. Eso igual de repente es bueno y malo tratar de ser muy perfeccionista, tratar de mucho. Entonces uno se exige a uno mismo mucho y de repente hay que soltar un poco ese pensamiento. Sí, porque en un momento igual puedes cagar como mentalmente. Sí, po. Todo el rato pensando que quiero decir que sea perfecto. A mí me pasaba con esto, muy de la música así, por ejemplo, no sé, hacía un tema y la mezcla y no me gustaba. No me gustaba, no me gustaba, la mezclaba, lo mezclaba, lo mezclaba, lo mezclaba, lo mezclaba y ya terminaba aburriéndome el tema y terminaba dejando el tema ahí porque no me gustaba cómo sonaba en total, po, caché. Y eso aprendí a soltarlo un poco, por ejemplo, ya. No sé, ya está bien, ya avancemos, sigamos avanzando. ¿Cómo podemos seguir avanzando, caché? A lo mejor esto no me gusta cómo suena, ya veámoslo cómo queda con el máster. Claro. Un ejemplo así de, ya no te gusta, volvamos, ya, veámoslo aquí. Pero tratar de cosas que uno, si cosea mucho, tratar de no, no, no tomarle tanto la atención de ser así perfeccionista al 100, caché. De repente a la gente le va a gustar cómo suena así una guaya que a uno no le gusta, porque, caché. Y de repente esos temas son los que se pegan, po. Los que más se pegan, po. Entonces, por tú estar dándole tanta importancia a una guaya mínima, no sacáis el tema, que puede que a lo mejor a la gente sí le hubiese gustado así. Claro, que nos ha pasado igual con muchos artistas que nos dicen, oye, a mí no me gustaba esa canción y fue la que más pegó. La que más pegó, claro. Sí, po. Con canciones que han sacado los discos y después la integran en el último momento. Y es la canción del disco, po. Igual loco, ¿no? Loco. Oye, entonces, Itán, ahora se vienen hartas cositas. Bueno, va a estar el Lola también con el Pablito. Sí, con el Pablito vamos a ir. Sí, va a ser la segunda del Pablito. Buena. ¿Qué otras cositas tenés por ahí guardadas? Puta, el caupo, hermano, los temas que vienen ahora, el disco de reggaetón, aparte de eso. ¿Cuándo va a suceder que se haga un junte como de la gran parte de los artistas como, ya la mayoría están arreglados. Sí. Falta uno que otro por ahí, pero ya por lo menos. ¿Un junte grande así? Sí, un junte grande. Falta, sí o no. ¿De quién depende? Un productor que venga y lo una, un cantante. O un artista que quiera hacerlo, yo creo. Uno que se ve bien con todo. Sí. Y que se eche el peso encima, igual, de lo mismo que estábamos hablando, de organizar a los artistas. Y que la voz sea pareja para todo, porque después no se estén peleando así como, oye, este se quedó con un porcentaje que no corresponde, que no sé qué. Bueno, que pasó también con los Avengers, cuando tenían todo este junte de todos estos artistas que ahora igual prácticamente están todos pegados de ahí. Ahí está Fade, Lenita Vare. Lo que pasó de ahí son con las compañías, lamentablemente, que ahí los sellos y todo, unos pedían más que otros, porque todos eran de diferentes, la mayoría de diferentes sellos. Sí, pero es difícil ahí, que cuando ya entran los sellos es difícil. Pero con una canción no creo que le haga mal a nadie. Pero estaría buena si un timita, si hubo ocho o diez minutos. Sí, vos. Como si llegamos a la disco. Eh. A cheque tienen como unos diez artistas chilenos. Estaría de panas, vos. Que alguien... Como con el Moni, Moni Huelpo, igual ahí. Sí, pero bueno, ahí... Ahora falta como el de ahora. Sí, por lo menos. Con los nuevos que han salido y todo. Sí, vos, hay artistas nuevos, vos. ¿Qué le está llevando hoy día? Hoy día, hoy día, el Jere. ¿El Jere? Y también se está pegando afuera. Y eso es lo que va a ganar. Yo fui a Argentina, Uruguay. O sea, es que me gusta el Jere que... Me gusta como se viste. Encuentro que tiene un buen equipo de trabajo. Y me gusta que el güey no le dé entrevista a nadie, vos. Sí. Porque es parejo. O sea, con nosotros tuvo una. Sí. Y no sé si con alguien más ha tenido. Pero que... Eh... Concuerda con su línea, vos, ¿cachai? Si él piensa que no quiere darle entrevista a nadie, puta vaca, pues él tendrá sus pensamientos. Sí, vos. No hay nadie para criticarlo, ¿cachai? Sí, vos. Pero no es que diga así como... Oh, ya lo voy a hacer con uno, pero con este no. Ya. No, está lejos, ¿cachai? Y la misma con su música. Es profesional, su tipo de trabajo que tiene. La ha dado serio, la ha dado serio. Eso yo creo que lo ha llevado porque... Grandes shows. Sí, le... Se puso serio y... Le dio su corte. Y le está dando resultados, po. Y siendo un cabrón chico también, po. También, porque cuesta, po. Y hay gente que le puede gustar, no gustar, da lo mismo. Pero el trabajo que ha hecho está... Sí, creo que sí. Súper bueno, po. Está llegando a Chile también. Y ha marcado también la diferencia. A otro nivel, po. Sí, po. Está llevando a Chile a otro nivel, ese culiado, po. Oye, me cae bien en Chile. Algún justo con Argentina, que siempre son... Pegan mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando fuimos a Argentina hablamos con varios, hermano. Con el Sala, con el Alejo. Con ellos dos más que nada, hermano. Ya. Y con los de ahí para abajo los otros que siguen, po. Pero con ellos dos ya tengo harta comunicación y faltan que yo les mande algo. Oye, ¿en campamento no se viene algo? Sí, campamento sí, po. Pero el día justo del agua nos estaba contando que había ido a Argentina a hacer un campamento. ¿Qué tal? 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 Yo creo que yo voy a hacer uno, bueno. ¿Sí? Sí. Bueno. Tenía en mente hacer uno para el disco. Después lo cambié en juntarme solo yo con productores para preparar para el disco. Ya. Entonces ahí estoy, estoy, estoy viendo si hago el campamento con los artistas, el tiro, todo como normal. O un campamento que me encierre yo solo a preparar cosas para el disco. Y después mandarle las cosas luego. Y después ya está más ready, está más todo. Oye, para la gente que se pregunta qué es un campamento y todo, ¿trabajan todo el día? O igual de repente se pegan sus carretes. Depende de la cantidad de días que se quedan o no. Sí, depende igual, hermano. Pero los campamentos casi siempre es pura vibra bacana, hermano mío. O sea, ¿sabes? Que están todos en la misma. Todos en la misma, entonces de repente, pum, hay algunos trabajando en el estudio, otros están afuera. De repente todos descansan, de repente, casi. Bueno. Yo no soy mucho de campamento, sí. Sí. ¿No? No. No soy mucho de campamento. ¿Por? ¿Algún especial no? Porque no, no, como que no, nunca, yo voy a ser el primero ahora. Ajá. Y tampoco nunca, bueno, voy a veces, pero no. ¿No te gusta participar mucho quizás? No, sí me gusta participar, pero como que se da más que, vamos, al estudio yo y el artista y así, ¿caché? ¿Gravís más de...? ¿Ah? Más que ir a un lado donde estén en un campamento. Sí. ¿Gravís más de noche o de día? ¿Para el verano más de noche? Ya. Por la calor. ¿Y de invierno? Y de invierno ya a la hora que sea. Ya de fresquillo. Bueno. Igual da calor grabando, güey. Vais muchas veces a la semana al estudio, ¿no? No tantas, güey. ¿No? No. Y uno pensaría que... Que voy harto, pero no. Y eso es por... Porque hay artistas que se encierran todos los días. Que se encierran todos los días. Es que yo siento... Como que para ir al estudio como que tengo que recargar como la energía así de... De... De como de... Musical. No sé. Una oiga así. Como que... Voy un día al estudio y quedo como... Como vacío. Como una batería que... Sí, como una batería. Y ya con los días la voy recargando y voy al estudio otra vez. Así, una oiga así. Pero es por... Puta, me gustaría poder ir todos los días al estudio y que todos los días salieran cosas. Pues caché. Pero estamos trabajando en eso. Bueno. Me cae bien Elita, güey. No, hermano. Me encantaría poder ir un día al estudio y hacer 10 temas, obvio, por hermano. Pero no me sale, güey. O sea, es que me pasa con Elita que de repente lo siente así como de calle. Así como hueón, palo. Pero Elita es como un güey, súper abrazable. Así como un güey a otro. No, no es así. No, no, no. Abrazable. No, no, no. Es como un osito abrazable. No, güey. Elita es como de palo. Así como, güey. Conversé con él. Te cagás de arriba. Pero quizás de repente uno tendría como otra forma de pensar de Elita. Así como, no, este güey es de calle. Es el güey es un puta pesado para hablar. Es que, hermano. Y uno habla contigo. Sí, uno habla contigo. Aunque no me creáis, hermano mío, las personas que son más de calle y tienen la más mentalidad son las más de pana. Sí, güey. Es verdad. Es verdad. Es una persona realmente que ha vivido las cosas y sabe lo que pasa realmente. Va a ser más de pana que... Aparte es bueno para conversar. Te cagáis de la risa. Gracias. Oye, Guita. Nosotros te queremos dar las gracias por estar en este podcast. Te deseamos todo el éxito. Esperamos que... Tengo una sola duda. ¿Irá a la velabra con Chelao o no? Puta, ojalá, güey. No, es verdad, güey. Igual te juntaste con él después en la Argentina, güey. Sí, pues lo hablamos con el Chelao y todo bien, todo bien. Ahí le mandé un mensaje el otro día y estuvimos hablando, pero... Ponte vio, güey. Sí, porque él diga, tampoco le voy a hablar diciendo yo. Ya, pero igual es un lugar importante. Y va a ir a decir que sea un lugar súper importante, güey. No, yo estoy disponible, 100%. De una. Sí, hijo. ¿Entra ya y con tu diablo, no? No sé. Es que todos piden X5. Sí, X5. Esa es la que piden. Sí, es la que piden. Bueno. Lígida la piden. Sí, güey. Ahí, Chelao. ¿Con te vio? ¿Entraste con el chileno acá, güey? No, entramos con el tu diablo. ¿Con tu diablo? Sí, con el soletá. Ah, en la noche de combo. Sí, güey. En la noche de combo, sí. ¿Un boxe ahí? Sí, estuve entrenando una vez. Un tiempo. ¿Con quién te gustaría enfrentarte? ¿Yuliano boxeo? Con Juliano. Sí. ¿Están por ahí, güey? Sí, pues estamos ahí. En su casa. Hablábamos incluso, vamos a entrenar juntos ahora. ¿Yuliano en su casa igual tiene su bolsa de boxeo? No, pero ha entrenado más que yo ese, Juliano. Sí. Así que tengo que ponerme al día. Oye, te deseamos todo el éxito. Gracias. Bacán conversar contigo. Y las puertas de la mansión están abiertas para ti, para lo que quieras. Así que bacán. Gracias por la buena onda. Sí. ¿Algún mensaje para los caros que te están viendo? No, agradecido siempre, familia. Y esperen los próximos temitas, esos que tenemos. Y esperen siempre lo mejor de mí. Nada más. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño y el amor. Bueno. Y tal New York acá en el podcast de Bajo Calmano. Gracias a toda la gente por la buena onda de siempre. A los que se van integrando capítulo tras capítulo. Sí, a todos. A los que nos van escuchando ahí en Spotify también. Y recuerda seguirnos ahí en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales y buscar los shorts y los todos lados en TikTok. Todo lo que es. Ya en el TikTok, te quiero más diamante short y con implante. Sí, caganter, soy tu chico ganter. Se está rompiendo ahora mismo. Oye, ¿la del baite, la partecita te la hace ahí? ¿Del baite? ¿Sí? ¿La que viene? No. En otro capítulo la vamos a gastar. Ya, gente. No estamos en un car. Ya. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense que estén muy bien. Chau, chau.